Luz Verde a Proyecto de Ley de Vivienda en el País. Habrá beneficios para subsidios rurales y víctimas del conflicto armado en Colombia. En Colombia, cerca de 600 mil familias todavía están en déficit de vivienda. A raíz de esto surge la Ley de Vivienda y Hábitat que reglamenta la política de vivienda, tanto rural como urbana, y mejora la capacidad de planificación territorial de los municipios. El reconocimiento explícito del costo de transporte para que los subsidios del Gobierno Nacional puedan promover la construcción de vivienda no nucleada, vivienda dispersa de carácter rural. La Ley de Vivienda brindará atención diferencial, es decir, la población rural será atendida de acuerdo con su etnia, condición de discapacidad, condición de víctima del conflicto armado, entre otras, una forma de reducir la brecha social y la pobreza. La población víctima, los reinsertados, desplazados, los que estén en condición de pobreza extrema, pero existe también una población que vive en el campo que tiene niveles de ingresos certificados de más de dos salarios mínimos. Trae un enfoque diferencial para llegar a todos los departamentos, que trae nuevos mecanismos y instrumentos para la planificación y ordenamiento de nuestros territorios, pero sobre todo que va a servir para apalancar la economía de nuestro país en estos momentos de dificultad. Al ser aprobada en último debate, el proyecto de Ley de Vivienda y Hábitat pasa a conciliación entre Senado y Cámara y posteriormente a sanción presidencial.